A quien pretendo engañar Eras perfecta para mi No te supe valorar Y ahora estas lejos de aqui Hace un año que no estas Pero tu fantasma sigue ahi Prometimos nunca jamas Pero las cosas no son asi Y ahora estoy aqui arrepintiendome De haberte dejado ir Por ella yo me fui Y me iria otra vez por ella Me quedé y es que por ella todo fue Por ella yo me fui Y me iria otra vez por ella Me quedé y es que por ella todo fue Por ella yo me fui Y siempre yo me iria Si me pide que me queje y no me movería Eres dificil con cojones te trepas encima mia Te pierdo todo el sentido rosa y champaña muy fria Esa baby con un sueño espectacular Siento que me va a matar Combino yo con la cartera Hace noche el luna llena Y ahora estoy aqui arrepintiendome Haberte dejado ir Yo ahora estoy aquí Desangrándome al borde de morir por ti Por ella yo me fui y me iría otra vez Por ella me quedé y es que por ella todo fue Por ella yo me fui y me iría otra vez Por ella me quedé y es que por ella todo fue Y como tan gana mala mujer me dejaste con ganas antes de ayer Te dije te quiero y ahora me estás montando un drama Y como tan gana mala mujer me dejaste con ganas antes de ayer Te dije te quiero y ahora me esperas en la cama Y como tan gana mala mujer me dejaste con ganas antes de ayer Te dije te quiero y ahora me estás montando un drama Y como tan gana mala mujer me dejaste con ganas antes de ayer Te dije te quiero y ahora me esperas en la cama Por ella yo me fui y me iría otra vez Por ella me quedé y es que por ella todo fue Por ella yo me fui y me iría otra vez Por ella me quedé y es que por ella todo fue Todo fue Todo fue, por ti todo fue That's it right in the world 23 Y es que todo fue por ti Gracias por ver el video